Bueno, en el marco de todos estos anuncios que venimos haciendo, nosotros no, en realidad replicamos lo que ha lanzado el gobierno. Ayer era muy inminente la reunión con el ministro, Flavante, ministro Julián Domínguez, respecto a la mesa de enlace, a liberar exportaciones. Bueno, finalmente ha habido novedades, Marina, ¿no? Así es, Ezequiel. Bueno, lo que se anticipaba, una flexibilización del CEPO a las exportaciones tras el encuentro que mantuvieron los referentes de las entidades con el flamante ministro de Industria. Bueno, ¿qué significa esta flexibilización? ¿A qué se han comprometido las partes? ¿Cómo creen que va a impactar en el sector? De todo eso vamos a hablar con un referente. Le damos la bienvenida al director de SICRA, que es la instancia que nuclea a Industria y Comercio de Carnes. Estamos hablando de Miguel Schiaritti. Los saludamos. Muy buenas tardes, Schiaritti. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, esto que consultaba Marina, ¿no, Miguel? El impacto a priori de lo que ha significado esta liberación de exportaciones de China. Por ahora no tenemos mayor información. Lo único que tenemos es el acta que firmaron entre el ministro y las entidades del campo, donde el ministro se compromete a flexibilizar esto, la vaca a China. Esto no dice ni cantidades, ni la forma en la cual se va a hacer, ni a quién va a beneficiar, a cuál de los sectores frigoríficos va a beneficiar. O sea, hay industrias que están habilitadas desde este año que no han podido exportar a China porque no tenían antecedentes. Lo anterior los dejaba fuera de esto. ¿Qué pasa con los exportadores sin planta? Es decir, hay muchas cosas que no podemos decir. Lo que sí es muy buena, el resultado de la elección ha hecho que el gobierno recapacitara y habría un diálogo con la mesa de enlaces que desde hace 17 meses que no está en el gobierno y no la atendió nunca. Me parece que es una buena señal. Bien. Todavía hablar de impacto es difícil para nosotros porque no tenemos precisión. Hasta que no salga la resolución, que me imagino que saldrá en uno o dos días, porque si se pone en marcha a partir del lunes próximo, claro, si se pone en marcha a partir del lunes próximo, tendrá que salir el jueves o viernes. Bien. Bueno, consultarle por la cuestión que decía usted recién, lo que tiene que ver con lo simbólico, la convocatoria, el volver a hablar con el gobierno. ¿Qué significa la designación de Domínguez frente a la cartera? Y si para ustedes supone una nueva instancia de diálogo con el gobierno nacional. Esperemos que está... Domínguez siempre tuvo buen diálogo. Domínguez fue tres años ministro de la cartera allá por el 2008-2009 y siempre tuvo diálogo. Lo que tuvo es mucho diálogo y poca ejecución. Tuvo un año y medio con un plan agropecuario integral, el PEA, y nunca se llevó adelante. Es decir, es dialoguista, pero nosotros necesitamos un ministro que, además de dialogar, concrete los temas sobre los cuales dialogamos. Y recordemos, mientras estuvo el ministro en funciones, en aquella época la restricción a las exportaciones de carne fue severa con los ROE, que eran registros de exportación, que se dificultaba mucho la salida de los mismos y con eso regulaban las exportaciones. La sensación que uno tiene, Miguel, con las consultas que hemos hecho con diferentes sectores, de acuerdo a los anuncios que hace el gobierno, es el temor, lógicamente, de que si son medidas cortoplacistas, definidas estrictamente por la fecha próxima de las elecciones, aquellas medidas que terminarán a fin de año. No se visualiza estos planes que uno busca de consensos a largos plazos para modificar de raíz problemas estructurales. Se había hablado también, Schiaretti, ayer, de créditos a tasas preferenciales también. ¿Esto es así? Se habló de... El ministro se comprometió a hacer las gestiones para que las limitaciones que puso el Banco Central en este sentido sean removidas. Esto es así, está en el acta, pero lo que hizo el ministro fue comprometerse a hacer gestiones, lo cual no quiere decir nada más que esto que estoy diciendo. Si el Banco Central decide no hacerlo, pues no lo hará. Claro. Schiaretti, en los encuentros también los productores tienen un amplio y abierto respaldo de los gobernadores. ¿Qué significa para ustedes esto en términos políticos? Bueno, esto es el resultado de unas pasos que fueran muy adversas para el Ejecutivo. Para los Ejecutivos en general, ninguno de los gobernadores había querido hablar antes de que se dieran las pasos. Después de esto, habiéndole ido tan mal como les fue, me parece que empezaron a recapacitar y a pensar que debían empezar a apoyar al campo, porque no es apoyar solamente al campo, es apoyar toda la mano de obra que genera el campo. La mano de obra que genera el campo es de alrededor de 3 millones de personas, nada más que en puestos directos. Si les sumamos todos los puestos indirectos, la ocupación es mucho mayor. Me parece que empezaron a tomarle magnitud a lo que es el trabajo del campo y qué es lo que significa el campo. Y además nosotros estamos azorados viendo cómo desde economía y desde todos los sectores y ahora de que faltan dólares en la Argentina, el único proveedor de dólares genuinos es el campo y lo tienen de enemigo. La verdad es llamativa la actitud en contra de aquel que genera la posible salida del país y evitar emitir sin respaldo, como están emitiendo ahora, en lugar de emitir contra los dólares genuinos que ingresan a partir de las exportaciones del campo. Miguel, consultarle, ¿le pidió el gobierno al sector algún compromiso respecto de los precios internos para habilitar esta medida en la rehabilitación de las exportaciones? No directamente en la mesa, en la reunión de ayer no se habló de eso, no está en el acta bajo ningún punto de vista, no está en el acta, no funciona. Si se habló o no extraoficialmente no lo sé. Habitualmente es un diálogo que mantienen con el consorcio de exportadores, el consorcio ABC, que son los que tienen posibilidad de hacerlo, hacen un enorme sacrificio cuando hacen esas ofertas durante cuatro, cinco, seis meses de acá a fin de año, pero no tengo noticias de que haya ocurrido en esta oportunidad. Bien. También de lo que surge de la reunión es trabajar con equipos técnicos, reuniones cada 60 días. Esto no sucedía antes, Miguel, ¿no? Con este ministro siempre sucede este tipo de cosas. Insisto, el diálogo está muy bien, lo que necesitamos son medidas y lo que necesitamos es que termine la inconstitucional medida del cierre de exportaciones. Digo inconstitucional porque la Constitución garantiza a todos los habitantes de la patria trabajar y comerciar con absoluta libertad. Y cuando a un sector se le cercena la posibilidad de exportar, se le está cercenando la libertad de trabajo y la libertad de comercio. Claro, está bien. Bueno, vamos a seguir este tema de cerca seguramente, Miguel, porque también es atención de los medios en todo el país, la actitud del gobierno y cómo continúa esta posibilidad de liberar las exportaciones de manera real y que tenga consecutividad en el tiempo, que es básicamente lo que se busca. Agradecerle como siempre el tiempo, Miguel. Permítame agregar una cosita más. A ver, si realmente este gobierno larga a la calle 140.000 millones de pesos, como dice que va a alargar, seguramente la inflación se va a agudizar y seguramente el precio de la carne va a volver a aumentar. Lo estamos diciendo antes para que no vuelvan a decir que es por las exportaciones. No son las exportaciones las que generan el aumento de precios de la carne, sino la falta de poder adquisitivo de la gente. Usted dice que la emisión va a generar inflación. Sin ninguna duda. Y entonces esto va a generar otra vez aumentos de precios porque va a aumentar la demanda. Donde aumente la demanda en un sector que viene con un millón y medio de cabezas menos en el stock, con 650.000 terneros menos producto de la sequía de los últimos dos años, esto seguramente va a generar, va a recalentar la demanda y cuando se recaliente la demanda va a haber aumento de precios. Bueno, esa será otra etapa del conflicto, me imagino. Después las responsabilidades. Le dijimos que no aumenten. Ustedes emitieron. Parece no terminamos con este tema. Es otra discusión. Bueno, la emisión desmedida que ha tenido este gobierno en el año y medio, 17, 18 meses que lleva en el gobierno, viene destruyendo el valor de la moneda. Nadie quiere quedarse con los pesos. Bueno, lo hemos planteado en términos de un equilibrio quirúrgico el que va a tener que lograr el gobierno si quiere mejorar el ingreso de los trabajadores, pero tratando de contener la suba de precios, por supuesto, la carne dentro de la canasta básica como uno de los productos fundamentales del rubro alimentos. Miguel, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. No, al contrario, un gusto para mí. Buenas tardes. Saludos. 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 Gracias por ver el video.